Integrantes de diversos colectivos ciudadanos, como el Ateneo Nacional de la Juventud Zacatecas y Sangre de mi Sangre, realizaron un conversatorio y exposición de 20 obras sobre la guerra en Palestina en el Auditorio Orgullo Universitario de la Máxima Casa de Estudios. Liz Karina Ibarra Ruiz, presidenta del Ateneo, explicó que estas fotografías retratan la realidad de la Franja de Gaza, mostrando el impacto de la guerra en la población. Puntualizó que la intención de divulgar estas imágenes es para generar conciencia, visibilizar las circunstancias y abogar por el cese al fuego y la paz. En la exposición participan fotoperiodistas, entre ellos la zacatecana Flor Castañeda, quien señaló la importancia de difundir lo que sucede en esta zona como una forma de acompañamiento a los habitantes. Poco más de 20 fotografías estaban acompañadas de una cédula de información, en la que se explica dónde fue tomada y el nombre del autor, entre otros datos. El objetivo de exponerla así, expuso Liz Karina Ibarra, es que los zacatecanos sigan a los fotoperiodistas y puedan enterarse de lo que pasa. Informativo NTR ¡Gracias por ver el video!